Bienvenidos al Baile de los Solteros 2015, Panko Esmeralda. Tres historias entrelazadas. Hermoso vestido. Sé amable. No, no lo digo en serio. Descubrirán que el corazón no siempre sigue las reglas. No puedes mudarte a Perth, queda muy lejos. Intenta detenerme. Cuando nada es como parece. Las segundas oportunidades serán el camino correcto. Ahí lo tienes, Jazz. El amor ganó el día. Peleará por el amor de su vida. Las Vueltas del Amor. El DHE.